¡Vete tú a trabajar! ¡Sin cobrar! ¡Vete tú a trabajar! Sin cobrar, vete tú a trabajar. Ese es uno de los múltiples cánticos que se corearon en las puertas del Cabildo exigiendo a la máxima institución insular, los trabajadores de Adislan, que después de mucho tiempo siguen sin cobrar. Los compromisos que se adquirieron por parte de la Junta Directiva y de Adislan y de la dirección de Adislan no se han cumplido. Nos abonaron agosto y septiembre, llevamos cuatro meses sin cobrar la paga extraordinaria y estamos sin cobrar la paga de octubre. Por eso han acudido al Cabildo para pedir respuestas. En la reunión mantenida con la consejera se tocaron varios puntos. Es uno, que hay una incapacidad manifiesta por parte de Adislan de gestionar el servicio, por eso estamos aquí sin cobrar. Dos, que están trabajando en, cuanto antes, en traspasar fondos a Adislan a través de lo que corresponda, de los pagos que tienen concertados para que se nos pueda pagar lo que no se nos debe. Y tres, se nos ha manifestado que están trabajando en la línea de la gestión pública directa. Sin embargo, Luis Antonio Miguel... De que muchos no deben de estar trabajando porque si no, no estaríamos aquí. Y que todo... Suena a más de lo mismo, palabras y palabras y palabras. Cabildo, Cabildo, tenemos un problema. Y no he cobrado el mes de octubre, con lo cual me han cortado el teléfono, no tengo teléfono, no tengo para comprar comida, no sé si me van a cortar la luz y no sé quién me lo va a pagar. Solo falta esperar para ver si estas negociaciones llegan a buen puerto para estas 150 familias que siguen sin cobrar. ¡Vente el teléfono un poquito! ¡Vamos!